Este domingo rebelde celebró haber alcanzado una década compartiendo contenido auténtico y genuino. Ponchando, por supuesto, estuvo durante la celebración. Una celebración diferente a las demás, pero llena de muchas sorpresas e invitados especiales. Durante el programa no pudieron faltar momentos icónicos, momentos que removieron muchos sentimientos significativos entre sus conductores. Significan 10 años de crecimiento, de sacrificio, porque no creas, andamos siempre en las calles pidiéndole a nuestros amigos que nos presten las casas, que nos presten sus emprendimientos, que nos presten cualquier rinconcito donde poder grabar. Entonces, creo yo que tenemos mucho que celebrar y agradecer también a todas aquellas personas que nos han apoyado en estos 10 años. Creo que hay muchas experiencias por contar. Yo nunca me imaginé que pudiéramos llegar a tener tanto alcance, porque cuando iniciamos, pues éramos los locos chavalos del barrio que queríamos hacer algo, que queríamos hacer un programa de televisión, pero nunca medimos el impacto que podríamos tener. Después, de repente, nos convertimos en el programa número uno de los fines de semana de producción nacional. Ay, 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 llegó por quien lloraban. Oscar Tapas apareció a la celebración del aniversario, dice él que para darle realce al programa. Bueno, tampoco. Lo cierto es que nos comparte que en medio de sus responsabilidades queda mucho corazón para este proyecto. No sé, lo que pasa es que yo tengo que determinar bien el tiempo en el que tengo que aparecer. Hoy es un aniversario, es un momento para que el programa luzca, reluzca, tengo que estar yo. Para darle real. No, lo que pasa es que a veces tengo que andar de arriba para abajo. Muchas veces mucha gente me dice, ya no sos parte de Rebelde. Sigo siendo parte de Rebelde, un programa que te lo juro que yo lo adoro, lo amo, lo quiero muchísimo. Hemos estado, igual que vos, hemos estado en todas las etapas de este programa y ha sido para nosotros algo especial porque nacimos con él. Este programa nos hizo ahora lo que somos y todo lo que ustedes pueden ver, lo que hemos destacado en diferentes ámbitos, tanto en los programas que tenemos aquí dentro de TN8, como en otros programas y otros espacios que hemos ido creando también fuera de aquí del canal, ha sido gracias a esta formación de Rebelde. Así que muchas gracias a toda la gente que siempre está con nosotros, pendiente de que yo no vengo y los que me están escribiendo en redes sociales. Una de las figuras más controvertidas del programa es Chepito. Pero antes de ser ese personaje tan colorido y querido por muchos, nos revela que en la época universitaria tuvo su pasado oscuro. Cuando yo estaba en la universidad, yo andaba pues ahí en unos pasos peligrosos, medio oscuros ahí, pues que estaba, no, no tan así, no tan oscuro, pero sí estaba metido en alguno que otro vicio por ahí, pero ya cuando empecé aquí a hacer mis pasantías, mis prácticas y todo, yo dije, ve, tengo que ser responsable, tengo que dar una buena impresión, porque yo tuve la fortuna, la madurez, por así decirlo, de no ver las pasantías que venía a hacer como solo una nota. Yo lo vi como una oportunidad laboral, como una oportunidad de crecer, entonces yo vine aquí a dar el 110% y creo que lo sigo dando. Y nuestra cerecita del pastel fue Jocelyn Valle, alias La Chela, que no pudo contener los nervios cuando le preguntamos si es que acaso al integrarse a Rebeldes encontró el amor. Y encontraste el amor también en el programa. Calmate, ya te agarro. Ay, que esa pregunta así no me la esperaba, vos. Que tenés que responder a eso. No, pues al final creo que hemos sido un gran equipo. Hoy estoy nerviosa porque si ves mis recuerdos, todos mis recuerdos son bailándole, poniéndole la bulla, fregando a Chepito, pues que es algo que es como siempre éramos la pareja, entonces yo en todo mi recuerdo estoy yo solo así. Ay, cuando vean esos recuerdos. No se nos podía escapar preguntarle a dos de sus fundadores hasta cuándo piensan ya jubilarse y dar paso a las nuevas generaciones. Y vean nada más lo que contestaron. ¿Podría acercar la jubilación del Chen Rebeldes o no? Mira, yo siempre digo que ya quiero salir, pero me da mucha nostalgia. Si a mí me preguntás, yo incluso, pues hoy estamos estrenando set, pero yo me quiero llevar los barriles a mi casa porque siento que lo voy a extrañar. O sea, cuando vos tenés tanto tiempo te acostumbras a eso y yo creo que yo me he acostumbrado a la familia de TN hoy. En la jubilación yo creo que nunca va a pasar porque aunque no estemos ya aquí permanentemente, aunque no estemos aquí de cara al público, aunque no estemos presentando, siempre vamos a estar detrás de todo esto porque es nuestro proyecto, porque es el proyecto joven que iniciamos y que nunca lo vamos a abandonar y que sepan, pues, los muchachos que van a quedar a cargo y al frente de este equipo o de este trabajo después de que nosotros nos vayamos, siempre vamos a estar detrás de todo esto para aconsejarlo, para proponer cosas, para estar siempre trabajando en conjunto y saber y que nunca se olvide cuál es el enfoque de este programa, que es ir formando a la juventud nicaragüense. Esta celebración vino acompañada de la construcción del nuevo set, regalos de parte de TN8 e invitados especiales que festejaron con videos para sus plataformas digitales.